Nos encontramos en uno de los basurales que tiene la localidad del Carmen, exactamente, esto es Monterrico. Esto no ha cambiado, esto viene de muchas gestiones, muchos años han pasado y la montaña de basura sigue totalmente igual. Esto contamina el suelo, contamina el agua, el ambiente y la salud pública, obviamente, siempre en riesgo. Esto sigue estando y sigue preocupando a los vecinos de la zona. Si es por delegar responsabilidades por los basurales a cielo abierto en cada ciudad, muchos deberían rendir cuentas, desde intendentes, concejales, legisladores, gobernadores y otros ciudadanos. Decidimos consultarle al doctor Gustavo Ballesti, abogado ambientalista, sobre esta temática de los basurales a cielo abierto y sus efectos negativos en la salud pública. La multiplicidad de efectos que pueden derivar todos los hechos de contaminación, principalmente lo que es residuos sólidos urbanos, todo lo que es la mala disposición de los residuos sólidos o la mala gestión ambiental en los basurales a cielo abierto. Estamos entrando a fines de enero, en lo cual ya empezamos a tener épocas de mucha lluvia. Esta lluvia va a impactar seguramente en los basurales a cielo abierto, haciendo que todos estos cubos y estos lixiviados de la mezcla, de la proliferación de distintos tipos de residuos en los basurales, terminen filtrándose con mayor profundidad en las napas, y a su vez todas estas aguas van a seguir siguiendo su curso hacia otros lados, con lo cual la contaminación que ya se va a diluir en los basurales se va a tener expandiendo hacia otras zonas que quizás no estaban a la fecha contaminadas y si así lo están se van a tener agravando. Así que el panorama para los meses de mucha lluvia no es mejor en cuanto a lo que es a la problemática de los basurales a cielo abierto.